bueno mi gente como están dinablog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado le quiero decir a usted que muchísimas gracias por ser parte de este subcanal dinablog 503 mi gente chula ahora les voy a platicar un poco yo ya les he platicado mucho mi gente chula mucho de mi vida cuando era más pequeña y todo eso entonces yo anoche hablando con mi hermano tito el guanaco que por cierto le voy a contar mi gente bella hablamos todos los días sin mira hablamos videollamada por audio y ahí andamos así solo que no estemos ocupaditos dios guardo les echamos unos grandes platicones con mi hermano tito el guanaco entonces le dije yo hermano le dije yo entonces así vos le digo como él tiene tiempo que se fue para eeuu le dije vos yo le digo me estaba recordando le dije iba así mire y de que me dijo él y le digo es que fíjate le dijo que yo me acuerdo que yo le digo a mis angelitos y angelitas les he platicado mucho le dije de la casita de bajaré que donde los criamos donde nuestra mamá nos dio a luz le dije iba entonces así y le digo y yo me recuerdo porque yo le digo yo mis recuerdos de antes de cómo empezamos desde que tengo memoria yo me recuerdo bien le digo pero yo me acuerdo le digo que los tomamos unos fotos le dije entonces no sé de quién era la cámara quien los tomó esa foto le digo pero yo sé que tenemos una foto le dije entonces cuando estábamos más pequeños le dije yo y en la casita de bajaré que le digo y yo quiero enseñársela a mi linda gente chula preciosa le dije entonces y me dijo él fíjate me digo que tenés razón voy a seriar me dios los álbumes de aquellos años me digo entonces porque los conserva otra persona que también le voy a llamar también también hablamos todos los días mensajes y también llamadas era por vídeo llama es mi tía morena la que siempre yo le he platicado entonces ella como también fue unos años años re años ya que ni me acuerdo cuándo entonces ella también ella ha de conservar fotos viejitos de cuando aquella época mi gente chula entonces y le dio tía por favor vaya a desenvolver a que esos álbumes le dije yo esos álbumes viejitos que tiene el envío y ve me vaya a buscarme los fotos y usted tiene fotos cuando yo era más pequeña porque yo no tengo el envío entonces o cuando si no sé quién le digo yo yo no sé si por arte de magia nosotros nos tomaron una foto yo no me acuerdo no me acuerdo pero de la foto sí me acuerdo entonces mi hermano me mandó dos entonces y me dijo la tía le voy a buscarme ahora que yo me estoy acordando de la tía como ustedes me dejaron a yo veo los comentarios que me le dejan a mi hermano tito el guanaco y cuando la tía estuvo echando sus tortillitas hubieron muchos comentarios que dijeron de que estamos nosotros como familia de sangre y ustedes como familia linda que dios nos ha mandado esa mancha de angelito estamos muy pendientes de ustedes mi gente chula entonces me dijo mi tía moreno mire dina me dijo entonces este mire mamá me dice ya mire mamá me dijo ahí mire yo unos comentarios en el en el en los vídeos de de tito me dijo entonces de donde preguntan que donde compré el comal que qué marca es y dígales medio porque como usted ya sabe mi hermano tito el guanaco a veces dice si dice le voy a decir esto ya lo voy a preguntar pero como usted él es hombre hay que cosas de mujeres que nosotros tenemos más aquí mira más rapidito de concentración entonces igual si le va a preguntar a la tía dijo pero ya lo olvido creo yo pero aquí me le adelanto yo oiga me dijo la tía dígales medio que ese comalito el viejito desde hace mucho tiempo lo compré me dijo entonces y que es de la marca me dijo de la que donde se compra que se llama prince prince house príncipe house algo así a usted sabe cómo pronuncia eso me dijo que allí lo va a comprar y que de esa marca es me dijo entonces vaya ahí le voy a decir si me va porque ya está pendiente tal de los comentarios míos como de los comentarios de mi hermano tito el guanaco y está ahí entonces entonces ahí platicando echando los grandes platicones verdad entonces le voy a enseñar a usted el de mi hermano me mandó la foto ahorita le enseño entonces la tía tiene muchos muchos tiene álbumes más más de la que ya época mi gente bella que que ellos inmigraron a eeuu y a ver cómo hacían por arte de magia nos tomaban a la foto y les llegaban a ellos a saber en cartita seguro haber sido de haber llegado allá en el correo entonces yo le dije tía y me le dije yo ojalá primero dios tía que llegue mi hermano tito el guanaco antes del 15 de julio a sus cinco mil suscriptores para que usted pueda desenvolverse mejor enseña su cara les come va a comer junto a nosotros así como nosotros comemos junto a nuestros angelitos le dije yo entonces usted va a salir con mi hermano tito el guanaco más bien le dije entonces sí y ella les puede contar historias de ella o fotitos de nosotros porque ella sí tiene ella sí tiene con mi hermano tito el guanaco tienen álbumes de oro de aquella época ahorita lo voy a enseñar yo permita yo le voy a enseñar yo siempre le he platicado a usted mi gente chula sobre esa casita linda que tanto recuerdo pero hablando con mi hermano aquí se la voy a enseñar miren 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 ahora le enseño mire como puede ver esa es la casita de bajaré que que yo le digo aquí por este lado tiene un pedazo que de lámina en ese pedazo de lámina estaba pero me estaba nuestra cocinita la cocinita de mi mamá en esa esquinita para allá estaba la cocinita de mi mamá y usted mire mira la puertecita mira la puertecita como era en casa bien chiquita bien bajita pero vivimos años y tiempo feliz mire esto que mira por aquí por aquí es un es un matate de tusa este es un mata no es un matate pero tiene maíz tiene maíz quizá habíamos ido a mutichar y habíamos tirado por ahí porque uno antes enfrente usted enfrente del de la puerta se ponía a destuzar el maíz o a mutichar que habíamos ido a recoger uno y ya ha declarado el maíz enfrente entonces mira aquí como usted puede ver por este ladito por este ve usted que la casita de varita ya se lo estaba deteriorando mire ya se lo estaba deteriorando pero mire usted la puerta que bajita era y ahora le llevo aquí usted va a decir pero como yo le estoy platicando de la casita de varita que usted me va a decir este dina y estos tres hombres guapotes me va a decir usted quiénes son me va a decir usted así me va a decir pero yo ahorita le digo mire este muchachote de en medio alto grandote que mira usted que anda vestido como un pantalón de aladino de aladino del cuento de aladino ese es mi hermano tito el guanaco ese él este es un primo este es otro hermano y aquí la que está ya es otra hermana así es que mire mire la casita como era de bajita linda usted esta casita estaba en un bordito en un bordito y para el lado de atrás de la casita para el lado de por acá atrás de por acá atrás no está el palo para abajo nos quedaba en una gran subida el río bajamos una loma y ahí estaba el río para el otro lado para este lado para enfrente había le íbamos nosotros a cantarear a la quebrada a traer agua a los pozos a traer agua entonces este chamaco que mira y usted bien guapote bien chulo este es tito el guanaco y así él tiene mucho foto que ahora en la actualidad yo le digo mandame le digo yo yo así de vez en cuando los he mirado y entonces mire uno se ríe como era antes pero uno no sabía que era tan feliz uno ahora le voy a enseñar aquí aquí en esta foto mire aquí en esta foto esté allá atrás está la casita siempre mire pero en ese pedacito ya le conté a usted que es de lámina porque allí estaba la hornilla de vaya entonces era la es de la hornilla hay por ese lado ya le expliqué a usted que es en la hornilla de 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 polletón entonces miren mi gente chula espérame está aquí son todas mis hermanas esas son todas mis hermanas por aquí está el bichita bonita mire cómo era mire mire qué bonita los vestiditos de antes mire esta hermana es una hermana que está en florida ella es mi hermana sari ella es la hermana mayor que está en virginia esta es la hermana menor de las hermanas y que está en new jersey y esta mujer esta muchachota mire toda mire mire la usted mire la toda mire esta muchacha tanto el agua acercar mire la mire esta muchachota que está mirando por otro lado quizás estaba brava en ese tiempo está con ese vestido te bien orgullosa esa es la vida la vida blog 503 miente chula mire qué bonitos allí nosotras en nuestra casita de bajaré que mi gente chula ya le enseñe yo pero lo que yo le quiero decir mi gente bella de que mire hay mi hermano tiene un álbum de oro usted con yo sé que muchos pero muchos de ustedes mi gente bella muchísimo de ustedes este tienen también lo que emigraron hace mucho tiempo y también las personas que nunca han emigrado que están en nuestros países como los como bien lo que estamos aquí nuestros hermanos salvadoreños o de otras partes de centroamérica también tienen fotitos allí medio medio porque antes como no no uno no compraba cuadros nosotros metía en una bolsita de plástico y ahí guardaba el voto a veces se les descarraspelaba uno el fotito ahí de la cara y un ojo pero uno tiene esos recuerdos de antes y uno dice a veces dice uno ay no que fe era yo ay no que no sé qué dice uno pero mi hermano tito el guanaco tiene yo sé que él tiene hasta fotos mío cuando yo estaba embarazada de mi primera hija así es que vaya mi gente chula si usted aún no se ha suscrito al canal de mi hermano tito el guanaco vaya por favor se lo pido de todo el corazón vaya suscríbase yo quiero que él llegue a 5 mil suscriptores para que mi tía morena pueda platicar con ustedes pueda comer en presencia de ustedes pueda ir a mostrar su casa bonita que tiene puede enseñarle álbumes viejo alguna historia porque como ella es nuestra tía ella le va a poder contar alguna alguna historia de que yo le hice que le hizo mi hermano tito el guanaco o que le haber hecho alguna de sus sobrinas entonces yo digo yo ella tiene recuerdos porque mire yo la edad mía y todavía me recuerdo y ella imagínese que ella lo vio crecer y todo aquello entonces a saber cómo fue nuestro comportamiento entonces yo quiero yo quisiera que les pido a ustedes de con todo mi corazón voy a suscribirse para que él llegue a los cinco mil suscriptores y díganle mi hermano también saque el álbum tito usted ya lo enseñó la 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 dina díganle que usted tiene fotos para que vean usted como uno lo vestíamos antes que mandábamos hacer unas camisas este lado vestidos mandaba hacer falditas a las costureras antes para cuando uno se iba a comprar un trajecito a poner un trajecito uno iba al pueblo al mercado y compraba un corte un corte es un corte de tela y uno le decía déme dos ya de metrallardas de metrallardas así y uno compraba la tela como uno la quería si la quería floreada si la quería charlie si la quería como uno quisiera y después se iba uno a las costureras y hacía sus trajes que bonito que épocas aquellamente chula que compraba uno mejor el corte porque le salía más barato no me acuerdo cuánto valían los cortes en Colón parece que dos pesos y mandar a hacer el traje o el vestido o la falda o la camisa valía quizás como 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 tres tres pesos en Colón porque nosotros antes teníamos el Colón ya después es que lo dolarizaron pero nosotros éramos del Colón nuestra moneda este nacional era se llamaba Colón así mi gente chula que vaya por favor si no se suscrito a mi hermano Tito el Guanaco vaya con esa mancha de angelito y dígale desde aquí venimos a suscribirlo porque queremos que llegue a los cinco mil suscriptores nos manda este Dina así que muchísimas gracias y yo le voy a decir a mi tía tía ya va a ver que primero día ya va a llegar a los cinco mil y usted abra su álbum le voy a decir y enseñele esta es la Dina esta es la Julana esta es la Mengana este era Odil esto aquí es hoy cuénteles si alguna historia igual mi hermano también tiene fotos y tiene la historia de nosotras a ver si éramos pleitistas usted porque si usted se acuerda antes uno era bien era bien raro usted uno a los hermanos los mordía del hongo de las manos y todas esas cosas tenía mi hermano porque es el mayor se ha de acordar más cosas así que a ver si diría que yo era pleitista a saber mi gente chula pero bueno mi gente así que los dejo muchísimas gracias ya les enseñé de la casita que tanto hablo que me siento tan orgullosa de esa casita donde mi mamá me dio a luz a mí y a mis hermanos donde nos vio crecer y después cuando ya mi hermano estaba en Estados Unidos así como por arte de magia ya nos trasladamos a otro lugarcito con una casita de adobe así es mi gente chula que vaya a suscribirse a mi hermano Tito el Guanaco para que vean a usted esta mancha de hermanos que tenemos ustedes nuestros hermanos nuestra familia muchas gracias mi gente y gracias por estar ahí siempre pendiente nosotros compartimos nuestra vida pasada y nuestro presente mi gente chula porque el futuro solo Dios lo sabe cuídense bendiciones se les quieren mucho mi gente bella así es que no lo olviden vaya a suscribirse y le deja su lindo comentario cuídense mi gente chula bendiciones